El año pasado he estado un año en Chiclayo, hemos sido entrenados varias veces ahí, sabemos que es una cancha pesada, con un clima muy fuerte, el sol, pero igual creo que nosotros tenemos que pensar en lo que hemos trabajado durante la semana y poder sacar un buen resultado. El Pan es un gran delantero, un gran jugador, creo que es el 50% de ese equipo, así que si el día de mañana no está, creo que va a ayudar bastante a nosotros, porque es un delantero que mete goles y es bien complicado de marcar. Sabemos que Pirata viene de perder 5 a 0 con Municipal, pero ellos el día de mañana van a querer salir de ese mal momento que están pasando y esperemos que no sea con nosotros. Es un equipo muy rápido, un equipo con bastante dinámica, justo ayer hemos estado viendo los videos de ellos, tienen jugadores jóvenes, pero que tienen experiencia, así que tenemos que contrarrestar eso, tenemos que estar muy atentos. Es un equipo muy ligero, así que conocen su cancha, conocen el calor, así que yo creo que mañana va a ser un lindo partido.